Hola a todos aquí un nuevo vídeo en el canal y bueno en este vídeo estamos con el Peugeot 207 y bueno en este vídeo vamos a hacerle varias cositas porque la semana que viene toca pasar la ITV así que vamos a hacerle el mantenimiento completo cambio de aceite y filtros vamos a pulir y lacar los faros porque como veis ya están bastante quemados esto ya lo hice hace años pero bueno al final hay que ir haciéndolo cada dos o tres años para que estén bien y no nos pongan pegas en la ITV si queréis ver más vídeos con este coche os dejo por aquí una lista de reproducción donde podéis pasar y ver todos los vídeos que estoy subiendo con esta máquina y lo más importante haceros el café y poneros cómodos y vamos a ello y ya es como sale ahí humillo eh está caliente se pone frío si me voy a la aceita va a salir vamos líquido líquido le tocaba ya no ni llevo taza así vamos a desmontar el cubre cárter que tiene aquí unos tornillos que algunos ha perdido así que nada son media vuelta ya sale pues sabe mucho el cubre cárter eh hostias no este ya se ha caído es que estos tornillos son una mierda lo que sea porque ya es media vuelta ya se cae no son tornillos que sabes que se quedan bien clavados ahí 9 10 9 9 7 10 10 10 10 11 12 11 12 12 12 13 y ahora hay que tirar ya está si haces fuerza y no sale ahí niño Tenemos que desmontar este tubo para hacer el filtro de aceite, así que vamos a quitar esta grapa y todo este tinglao, quitamos esto, vamos a quitar esta tapa para darnos más espacio de acceso, vale sacamos esto, que va aquí encajado, que sistema más extremo, aquí ves esto, lo han metido aquí, entonces esto hay que apartarlo un poco, se aparta y se mete esto, vale, aquí, y esto encaja aquí, vale, vale, hay que elevarlo de esta pestaña, y aquí veis este pivote, que hay que girarlo, lo giramos, ha salido todo el tubo, ahí se ha saltado, no se pierda así, y entra aquí, pero ahí se ha saltado todo el tubo que va... vete con si quieres a máscala, para que no se pierda... en la luz... no, 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 no se sujeta nada, tío... vale, cogemos un vaso de 27... vale, tenemos que quitar este filtro, y nada, lo metemos aquí... voy a quitar, echarle un poquito la altura... vete más, va wielos... vete más, va, vete más para que pases ahí, nada... vete más chastis, por decir quea más chastis que me deja el busco de estoy con el número 1, ahí el busco de 3, 2 o goto de v fork, Aquí tenemos la junta y el filtro. Vale, vamos a cambiar esta goma. Vamos a meter esta goma. Vamos a meter la goma. Vamos a meter la goma. Vamos a meter la goma. Está perfecto Está de puta madre Tiene que ir con el agujerito ese Alineado Este pivote Y enchufarlo ahí A ver si va bien Tiene 23 No hay Ahí queda encajado Y no se mueve a ningún lado Y ahora dejamos esto enrascado Qué joder Qué joder Buena cacharra Es apretado Vamos a limpiar un poco Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Tiene una caja! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡No llamo! ¡No llamo lo loco! ¡No llamo lo loco! Esto va así, ¿no? ¡Ay! Esto... Esto... ... 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 No sé... Un par de inyectores sudando en la tapa de baloncinas, creo que está sudando. Tiene que edad. Uno y dos. Estos están secos. Estos están bien. ¿Qué dirías tú que es la tapa de baloncinas? Digo que sí, niño, ¿no? Sí, ¿no? Está empezando a resudar por aquí. Otra gota, vamos a cagar. Hay un 2. Goto, goto, goto. No hay esto. No hay esto. Hay un 2. Algo. Tengo tu. Me para luego. Tengo que ir. Hay que ir. Mira, pone 1500 para el siguiente cambio, justo A ver si le doy Vamos a comenzar cambiando el filtro del habitáculo que va aquí metido Son dos filtros, así que si lo vais a comprar y veis que os venden dos, está bien Tiene que ser uno más grande y uno más pequeño Vamos a quitar esta tapa Como veis tiene aquí las dos pestañas Tiráis y ya está Apretar hacia afuera y bajar una tapita Vale Y en cuanto baja la tapita, pues sacáis el filtro Y aquí estaría Con 20.000 kilómetros Este lo puse yo Van filter Este era de carbón activado porque está como gris Y nada, las flechitas de airflow para abajo Eso tenedlo en cuenta Voy a sacar el otro El pequeñito Igual De la misma marca Aquí veis He pillado La misma marca Y lo vamos a poner así Flechita para abajo Voy a poner el pequeñito antes Vale Flechita para abajo Y lo metemos Y ahora este flechita para abajo Y lo metemos Y una vez queda metida Pues simplemente Cerramos la tapita Con dos click a cada lado Y ya estaría puesto Ponemos esta tapita Vale Ya está Y nada Así quedan después de 20.000 kilómetros Los filtros Ya estaban para cambiar Y esto lo volvemos a meter aquí Y lo tiramos En un punto limpio La basura Y ya está Bueno Ahora vamos con el filtro del aire Que está en esta cajita Como veis hay muy poco espacio Vale Y aquí podemos ver Los inyectores La tapa de balancines Aquí veo que Están un poco humedecidos No sé si son los Inyectores Están fogueando un poco Por la arandela de cobre O es la junta de balancines Que está perdiendo Así que Esta zona la limpiaré Y Vamos a controlar Luego estos dos inyectores Están secos Puede ser la junta de balancines Porque ha empezado por este lado Luego aquí tenemos Lo que es la bombita Para cebar El filtro del combustible Vamos a quitar esto también Esto sale subiendo Hacia arriba Aquí lleva una guía Y esto pues va enganchado aquí Vale Ya está Vale Siguiente paso Vamos a desmontar este codo Hay una abrazadera aquí Y otra aquí abajo Así que nada Este es de vaso de 7 Vale Con este tema cuidado Porque aquí veo una brida ya Un verde Por lo que supongo que El enganche de que está por debajo No está O está mal O se sale fácil Así que con esto cuidado Vale Bueno Voy a intentar Quitar este filtro Que tiene aquí Uno Dos Tres Tres tornillos Y luego por ahí Simplemente son grapitas Y voy a ver Si tengo espacio Para quitar esto Sin desmontar esto Y si no Pues lo quito Y ya está Vale Quitamos esto Y ahora Ya que tenemos El filtro a la vista Pues Lo sacamos También como veis 20.000 kilómetros Esto está blanco Se supone Y así está Marca Vos Vamos a poner el nuevo Este es el nuevo De Manfilter Y bueno Esta sería la diferencia Como veis Hay bastante Como la letra Se está Si van para allá Lo voy a poner Igualmente Aquí ya está Vamos a limpiar un poco Esto Ahora Este es el filtro De combustible Nos viene aquí Nos viene aquí Con unas juntas Para ponerlo aquí Hay una cosa Que hay que sacar Y enchufarla aquí Vale Y esto se cierra Así que vamos a ver Si es Compatible Espero que sí Pues nos vamos a quitar Este conector Vale Otra línea desconectada Abajo también hay un conector Así que Hay que tener cuidado Sacamos esto Y sacamos Este conector azul Vale Está como aquí No va a ningún lado Está como ciego Pero bueno Ahora estamos con los filtros De combustible Este es el nuevo Manfilter Este es el antiguo Que es un Euro Repar No sé Igual es el original O no Vamos a comparar Aquí tiene el conector Este de abajo Que son ambos ciegos No conectan nada Tenemos aquí Este tubito Que está bien Este tubito Purgador Purgador Misma forma Casi Y faltaría Si os fijáis Aquí hay un hueco Como que falta Esta pieza Que esta es la pieza De Delphi Que hay que sacarla Y meterla En este nuevo filtro Así que vamos a ello Con mucho cuidado Aquí hay unas pestañas Hay una pestaña Aquí arriba Como veis Y también Una aquí abajo Esta Entonces esto Hay que sacarlo Con cuidado Cae como una especie De puertecita También el que haya hecho Este sistema macho Se ha coronado Esto está libre A ver Cargarme este filtro Me da igual Lo que me importa Es no cargarme La cosa esa Que tengo que poner Al nuevo filtro No sé si me entendéis O sea que este filtro Va a la basura Entonces Ahí Como veis Pues sale mucho más fácil Y Lo importante Que no hemos dañado Esta pieza Está Como tiene que estar Sacamos Como las dos Arandolas Arandolas Vale, la vieja, metemos la nueva. Y la pasamos por encima. Ya está. Ahí. Ya estaría. Lo metemos en el nuevo. Y va tal cual. Ahí. Y ahora cerramos la puerta. O el seguro este. Como veis tiene aquí una pestaña. Que debería de quedar, entiendo que aquí. Vale. Ahí queda bien y ya está. Esto ya no se escapa. Y luego para quitarlo, quitas el cierre y sacas la cosa. Mucho más mejor pensado está este filtro que este que ponerlo lo pones. Pero quitarlo es una movida. Pero bueno. Quitamos esta cosa. Y tenemos ya todo. Conector falso. Conector no falso. Tubito, tubito. Aranderas cambiadas. Ya está. Vamos a meterlo. Vamos a volver a montar todo. Primero el conector de abajo. El conector este falso que no va a ningún lado. Ha encajado. Eso es bueno. Ahora encajamos el filtro. Conectamos los conectores. ¿Vale? Este conector. Bueno, ya tenemos montado el filtro y la caja esta. Ahí está. Esto no se ve para qué hace falta, pero como lo tenía antes, pues se lo vuelvo a poner. Bueno, vamos a resetear el servicio. Como vais a ver, pone... Está la llavecita aquí. Aquí, como veis, eso es que está avisando de mantenimiento. Y aquí ponen que son... 400 kilómetros hasta el siguiente cambio. Así que vamos a ponerlo a cero. Se hace pulsando a la vez este pivote, manteniéndolo y dándole a contacto. A ver cómo lo consigo hacer con una mano solo. A ver. Lo dejo pulsado. Lo dejo pulsado. Hasta el próximo cambio. Aceita, ok. Y ya se nos ha quitado la llavecita de mantenimiento. Vale, una vez hemos cambiado el filtro de combustible, lo suyo es cerrar un poquito la bomba. Vamos a dar contacto varias veces. Una, dos, y tres. Y intentamos arrancar. Si después de cambiar el filtro de gasoil no se arranca, lo que tenéis que hacer es cebar esta bomba, darle ahí bastantes minutos, como dos minutos, fuerte. O sacar el líquido, el gasoil del filtro antiguo y meterlo, inyectarlo al nuevo, para que arranque más fácilmente. Pero bueno, lo más seguro es que no se arranca la primera, ni la segunda, ni la tercera, pero le vais dando, le vais dando y al final me ha arrancado. Así que, tened eso en cuenta. Bueno, lo primero de todo, vamos a empapelar por esta zona, para no arañar la pintura. Vamos a empezar dándole grano 300. 320, a todo el faro, y luego vamos subiendo a 400, 500, así hasta 1500 le voy a dar. Usamos el taladro para que sea más rápido y fácil. Un poco de agua, y le damos caña. Vale, ya le hemos dado con grano 320 y vamos a subir a grano 600. Así que vamos a ello. Bueno, chavales, queda el toque final. Laca 2K, vamos a desengrasar la zona con alcohol, antes de aplicar la laca, para que quede todo clean clean. Laca 1. ¡Suscríbete! 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 Bueno, chavales, pues hasta aquí llega el vídeo. Como veis, así ha quedado la máquina. El Peugeot 207. Los faros han quedado bastante bien. Están en modo translúcido, como debe ser. También el motor está clean, clean. Ha quedado limpito. Y lo más importante, hemos pasado la ITV hasta el 2025 y sin ninguna falta, ni siquiera leve. Sin defectos, como debe de ser. Así que, si os ha gustado este tipo de vídeos, dadme a like, que no os cuesta nada. Y a mí sí que me cuesta hacer este tipo de vídeos. Os dejo por aquí mi canal para que veáis vídeos de este tipo. Muy importante, darle a la campanita para que os notifique de nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo, que va a ser el mejor vídeo. ¡Adiós!